Música Con una batería de regalo, la rifa de 180 electrodomésticos y un concierto a cargo de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. El Suteim celebró a las más de 6.000 mujeres que son madres y trabajadoras afiliadas al Sindicato Único de los Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México. Velázquez Ruiz felicitó y reconoció la entrega y compromiso que ejercen las madres suteimistas para con la sociedad. E informó que con el respaldo del Comité Ejecutivo Estatal se busca la creación del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y Madre Suteimista, espacio destinado a impulsar el crecimiento intelectual, profesional, emocional y físico, que brindará servicio a diferentes puntos del Estado, beneficiando al mayor número de madres y mujeres suteimistas. Desde el inicio de esta gestión, que tenemos prácticamente seis meses de haberla iniciado, cada semana estamos capacitando alrededor de 350 personas, 350 a 400 personas. Jorge Omar Velázquez adelantó que el festejo a las mamás en los próximos años será rindiendo un informe de los logros, reconociendo el éxito de las madres suteimistas y con una fiesta digna de ellas. Durante su intervención, el maestro Raúl Murrieta Cumming, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México y representante personal del doctor Herubiel Ávila Villegas, habló del enorme respeto, cariño y afecto, así como el reconocimiento y admiración que siente el gobierno del Estado hacia las mamás, ya que día a día juegan un papel de lucha por la sociedad. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Diego dedicó a las presentes, la canción que le compusiera a su mamá durante su juventud. ¿Les canto una canción que le compusiera a mi mamá? ¡Sí! Mamá, ven a sentarte aquí Que quiero acariciar tu pelo Tomarte entre mis brazos hoy Decirle que te quiero Todo un agasajo resultó el gran festival de las madres realizado en Sinacantepec, Estado de México Contacto informativo, Patricia Valdez Ramírez La segunda La segunda La segunda La segunda Gracias por ver el video.